Domingo, 8 de la mañana, hace un poco de fresquete, nos vamos a correr por el jardín. Joder, cómo cambia el tiempo en mayo. Ayer corriendo sin camiseta a las 8 y media de la mañana, y hoy con el cortavientos. ¡Qué cosas! Bueno, ¿qué tal la semana? En mi caso, de correr, tranquililla. Solo salía el miércoles, 8 kilómetros, y luego ayer sábado había que aprovechar. Primera tirada larga, 15 kilómetros, muy a gusto. Así que hoy estoy un poco cansadete. Mi idea era hacer otra vez unos 14, 15, pero según como vaya viendo igual hago menos, ¿eh? Que están las patas cansaducas. Eso, y que aunque no haya corrido casi, de fuerza vamos a tope. Que estercilla nos tiene ultra torturados. Os voy a contar cosas que he aprendido en estos 60 días haciendo las clases crossfitteras de estercilla. Lo primero que he aprendido es que no se necesita nada más que lo mínimamente imprescindible para torturarte lo lindo en casa. No hace falta gimnasio, ni la excusa de que no tenen máquinas, con lo mínimo imprescindible, que para mí es una esterilla, más que chuta, esterilla que le deben vender a 5 euros el manojo en decatlón. O sea que no hay excusas. Dicho lo cual, viene lo segundo. Que es que MacGyver debía hacer crossfit ya en los 80. Porque hay que darle un poco al tarro cuando estás en casa y no tienes los materiales oficiales. Bricks de leche, garrafas de 5 litros, bolsas con peso, mochilas cargas de libros. Casi cualquier cosa vale para hacer este tipo de ejercicios. Lo tercero que he aprendido, la cantidad de músculos que tenemos y que normalmente no usamos. Y que todos ellos son susceptibles de tener agujetas. Y cuarto, la cantidad de variantes que hay para trabajar cada músculo específicamente. La virgen, que sofisticación y que super especialización. Otra cosa que he aprendido es que con las repeticiones de este tipo de ejercicios pasa como con las cervezas o las galletas de mi hija. Siempre puedes con una más. Aunque parezca que no, siempre queda una más. Y no sé si os habéis percatado, pero en menos de 3 kilómetros ya he convertido esto en una salida a correr, en una salida de caco. No hay para más, ¿eh? Otra cosa que estoy aprendiendo mucho son matemáticas otra vez. Pero ¿cuántas maneras distintas hay de contar? Almas de cántaro. Hasta el 4, hasta el 8, hasta el 10, hasta el 20, de 10 en 10, de 5 en 5, hasta el 8 y volver, hasta el 8 y luego 16 para atrás. Pero si yo, vamos a ponernos de acuerdo. Otra cosa que me está veniendo muy bien es aprender idiomas. No se pueden poner los agregos con nombres en español de toda la vida. Abdominales, fondos, sentadillas. Tienes que ser todos en inglés. Push-ups, burpees, sit-ups, crunch. Que yo que sé, parece un catálogo de jugadores de fútbol americano. Otra cosa que estamos repasando guay, que me mola mucho, es la mitología griega. Y los dioses y tal. Todos los ejercicios más burros, tienen nombre de mito. Perséfone, Atenea, Dione. Aunque yo, la verdad, si os digo la verdad, soy más de los dioses egipcios. No sé, de supu, de meca. Ay, qué alegría. En estos 60 días también he aprendido que estaba en mucho peor forma de la que pensaba. Pero que cuando te pones, puedes ponerte mucho más fuerte de lo que también imaginabas. Desarrollo tema. Al empezar esto, yo consideraba que más o menos estaba en relativa forma. Especialmente de patas y tal. Pero bueno, medio medio. Pero en cuanto te pones a hacer ejercicios de estos de tortura... Joder, primero se te viene el mundo encima. Es que ni 3 burpees, ni 7 fondos. Las abdominales fatal. Jamás flojo que el señor Burns. Luego pasas por la fase de cómo va a ser posible aquí hacer 100 burpees o 200 repeticiones de aquello y tal. Lo ves inimaginable. Te duele todo, absolutamente todo. Día a día, parece que no. Pero cuando pasa un poco de tiempo, 30 días, 40, 50... Y miras otra vez, digamos, un poco vista de pájaro... Te das cuenta de hostia. Haces una cantidad de repeticiones. Y cada vez con más soltura... Que oye, te encuentras mucho mejor de lo que partías, eh. Y parecía imposible. Pero no. Todo esto es constancia y trabajo. ¡Ja! Y saludos y buenos alimentos. Mirad cómo está la de esa de chula, eh. A pesar de... El día ha sido un poco nublade. Aunque bueno, la temperatura está muy bien. Verde, verde. Green, green. Que diría un corsofitero. Mirad, paradilla técnica en la laguna de la presa. Aquí no sé cómo se llama. Pero bueno, yo le llamo la de la presa. Por motivos obvios. Mogollón de agua, eh. Esto es raro verlo así. Mucha, mucha agua. Está genial. Y encima está empezando a chispear un poco. Así que nada. Media vuelta. Llevo 50 minutos para... 6 kilómetros. Tela, eh. Y... Vuelta para casa. Os sigo contando. Más cosas que he aprendido con el CrossFit casero. La relatividad del tiempo. Cuando acostumbraba a entrenos más o menos largos. Cuando veía un entreno de 18 minutos. Pensaba que ahí en ese tiempo no se puede hacer nada. Pues ya te digo yo si se puede. Como para acabar Mortimer. Te invito, si quieres, a que te pases 3 o 4 minutos haciendo burpees sin parar. Ya me contarás. También me ha sorprendido mucho el grado de moribundeza al que se llega. Y lo rápido que se recupera. Casi todos los entrenos, os diría que está entre el 70 y el 100% de mi esfuerzo. Sin morir, claro. Pero vamos. Al límite. Sin embargo, pasa un ratito y recuperas súper rápido. Y al día siguiente apenas tienes secuelas. Cosa distinta que pasa con la carrera. Que cuesta mucho más recuperar. ¿No? Paradojas. Mucho aprendes también de psicología. Es un continuo batallar entre lo que te pide el cuerpo, lo que te pide la sensatez y lo que te pide las glándulas genitales. Pero al final, oye, con bastante coco acabas, bueno, no que yo tenga mucho, pero que echándole coco acabas haciendo casi todo y consiguiendo aquello que te propongas. Y dejaba para el final. Y dejaba para el final el aprendizaje más importante de todos que sacaron estos 60 días. Y es que con alguien que te motive bien y alrededor un grupo májete de gente que se lo pasa de puta madre y que lo da todo, las cosas salen mucho mejor. Así que gracias Esthercilla por tus torturas de estos 60 días que sigan y gracias a todos los compis por hacer un grupo brutal y conseguir que escombros como yo se pongan a tope de power. Pues data, sé que no sirvo para muchas cosas, pero la que seguro que no sirvo y no voy a servir jamás es para la zumba. Por Dios, qué cuerpo más descoordinado y más desastroso que se debe hacer. Hola chicos, hasta el próximo vídeo.